Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí, gracias por suscribirte, gracias por compartir este video. Vamos a continuar con la Biblia en 365 historias. Continuamos con la historia 141, el Antiguo Testamento, los reyes de Israel. El extraño sueño de Salomón. Salomón fue a Gabaón a ofrecer algunos sacrificios a Dios. Durante la noche tuvo un sueño extraño. Mientras Salomón dormía, escuchó a Dios. Puedes pedirme lo que desees, le dijo Dios. Eres muy bueno conmigo, respondió Salomón. Me has dado a muchas personas sobre las cuales reinar. Te ruego que me ayudes concediéndome sabiduría para hacerlo. A Dios le gustó la respuesta. Podrías haber elegido la riqueza, el poder o una larga vida, dijo Dios. Pero en lugar de eso elegiste la sabiduría. Te daré lo que has pedido. Y además, riquezas, poder y una larga vida. Si me obedeces, serás el más grande de todos los reyes. Salomón se despertó, pero recordaba claramente su sueño. Hasta mañana.